Por las comparecencias, damos la bienvenida al presidente de la Agencia EFE, don José Antonio Beragil, y le agradecemos su presencia. Vamos directamente a la intervención de los grupos. El Grupo Socialista intervendrá don Juan Luis Gordo Pérez. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido al presidente de la Agencia EFE, que, por cierto, creo que es la cuarta vez que comparece en esta Cámara. Muchas gracias. En primer lugar, permítanme una serie de consideraciones que no son nuevas, porque ya lo reiteré en mi última intervención. Y permítanme, señor presidente de la Agencia EFE, que siga reiterando la falta de transparencia a la hora de exponer la información de la Agencia EFE. Y se lo digo por lo siguiente. Es realmente complicado en los presupuestos generales del Estado sintetizar y acceder a la información presupuestaria. Realmente complicado. Pero también, a lo largo de este año, he reiterado en distintas ocasiones las cuentas públicas de EFE. Y no se me han hecho llegar, se me ha remitido a la oficina presupuestaria, donde, por cierto, la información está retrasada y llega tarde. Y, por lo tanto, se está dando pie a la quiebra de un principio fundamental, que es el principio de transparencia. Pero también pedimos la comparecencia del presidente de la Agencia EFE a través de la Comisión Constitucional. Y nunca se celebró. Por lo tanto, creo que no han cambiado las condiciones de turbulencia. Creo que es más necesario que nunca, en nuestra acción de control, conocer el plan de acción de la Agencia EFE. Permítame estas consideraciones, porque son importantes y creo que es bueno que la Agencia EFE comparezca el presidente en el Parlamento. Quiero recordar, una vez más, el compromiso de la vicepresidenta del Gobierno, en su momento, en FAPE, donde hablaba del importante papel de la Agencia EFE como vector de la marca España, pero también su compromiso de no restringir el capital informativo. Bien, es cierto, como ustedes saben muy bien, son palabras suyas que lo que el Estado le paga a la Agencia EFE es menos de lo que sus servicios valen. Y esta es la causa principal de la situación económica y financiera de la Agencia EFE. Son palabras suyas, como son palabras suyas, aunque es objetivo, que la Agencia EFE está presente en 120 países y más de 180 ciudades del mundo. Lo cierto es que las palabras de la vicepresidenta, por los hechos, han devenido en palabras huecas. Y el Estado está dejando a la deriva a la Agencia EFE. No es casualidad que se haya centrado fundamentalmente lo que se consideran servicios de mercado de EFE frente a la función y naturaleza del servicio público. Es decir, dicho de otra manera, el Gobierno del Partido Popular está ahogando a EFE con sus recortes. Ha roto el equilibrio. Basta ver el contrato-programa, que tiene fundamentalmente un objetivo de cobertura informativa de instituciones de difusión de la marca España, pero también de la promoción de nuestro idioma. La evolución de las aportaciones del Estado son el 2008, 40,89 millones de euros, 2010, 40,95 millones, 2012, 36,562 millones, 2013, 35,40 millones. Y usted nos dirá a cuánto asciende en este año, porque me ha sido imposible encontrarlo en la documentación presupuestaria. Esto es insuficiente. También le agradecería que nos explique la evolución de los gastos de explotación de la sociedad y así como de los costes asociados a la estructura directiva. Usted nos dijo aquí que habían reducido, pero lo cierto es que la alta dirección ha experimentado un incremento relativo del 75% y el Consejo está integrado por 12 personas, que es un 10% más. No sé si es necesario que en el Consejo de Administración haya 12 directivos. También le agradecería que nos explique los gastos financieros. Hasta donde sabemos, se incrementaron en el 2012 un 50% y la política de inversiones. Conocemos que la cifra de negocios ha disminuido y me gustaría conocer también las líneas de crédito de las que goza la Agencia EFE y si hay alguna dificultad. Pero permíteme que me centre también en la política de las delegaciones y corresponsales. Además del contrato de servicio, la Agencia recibe financiación de los gobiernos regionales, que desgraciadamente están marcando la línea informativa de las delegaciones imponiendo sus criterios. Pero no el criterio de la comunidad autónoma, sino el criterio colorista del político de esas comunidades autónomas. No es la primera vez que se lo digo, señor Vera, y nos preocupa. Y sabe que no tiro sin onda, porque sabe, y les puedo mostrar documentación, donde hay en algún caso, algunos días, donde la previsión de la Agencia EFE es absolutamente del 100% del gobierno de ese color político. Por lo tanto, hay consejerías del Partido Popular en determinadas comunidades autónomas que están gozando de determinados privilegios. Y así EFE se está convirtiendo en una agencia del Partido del Poder. Lo lamentamos. Pero es que los delegados están siguiendo fundamentalmente una política de bonus de reducir gastos. Y nos encontramos con que no se envía a cubrir informaciones simplemente por no pagar quilometrajes. O nos encontramos también, a veces, con situaciones de humillación hacia los corresponsales. Informaciones que se cubren, después no se pagan, se debilita la presencia de EFE. Y, al mismo tiempo, con retribuciones que, ya se lo recordé, distan mucho de ser, al menos, dignas. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, una pieza en EFE se está pagando a 6,44 euros y un fotógrafo cobra 14 euros. Y hoy es más urgente que nunca un estatuto del corresponsal. Y, al mismo tiempo, también que los recortes no lleguen solamente a quien cubre, fundamentalmente, en el territorio español y conforma gran parte de lo que es el núcleo central de EFE. Para terminar, le diré que creo que es absolutamente necesario, tal y como señala la Constitución, un estatuto. Sabe que la Constitución avala la existencia de agencias de noticias públicas, pero es necesario su desarrollo por ley para prestar este servicio público. Pues bien, así lo señala el artículo 20.3 de la Constitución. Bueno, no solamente necesitamos un estatuto, sino poner fin a la dependencia de la agencia del SEPI, para que pueda estar sujeta a un control de una autoridad regulatoria independiente. Una autoridad regulatoria independiente. Y qué mejor autoridad regulatoria independiente que el Parlamento. Es decir, que usted venga a comparecer aquí, periódicamente, y nos informe especialmente del núcleo esencial de EFE, que es la información y el servicio público. No voy a entrar, porque no tengo tiempo, en otros servicios colaterales y verticales, como EFE Salud, los patrocinios. Pero sí que le pido, en nombre de mi grupo, sobre todo, que EFE defienda el pluralismo político, que sea independiente, que defienda la libertad de expresión y que no esté al servicio de quien paga. Y menos que quien paga, en ese caso, como está ocurriendo, es un partido político en las comunidades autónomas que gobiernan. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gordo. En nombre de Esquiela Plural tiene la palabra don Ricardo Sicto. Gracias, señor presidente. Lo primero que quisiera es llamar la atención sobre que algo ha fallado en los canales de comunicación de la variación de las horas de las comparecencias, puesto que, desgraciadamente, me acabo de enterar hace media hora escasa de la variación de las cuatro de la tarde de esta mañana de la comparecencia del presidente de la Agencia EFE. Algo tendríamos que mejorar, ya que tenemos teléfonos móviles y se nos puede avisar por mensajería y demás. Después de hacer constar esto, agradecer al presidente de la Agencia EFE su comparecencia. No quiero dejar pasar esto porque usted lleva razón en su problema, pero es que a las nueve menos cinco de la mañana se han reunido mesa y portavoces donde se han visto todos los cambios. Claro, si no ha habido precedencia de su grupo, lo lamento, pero por eso no está enterado antes. Sí, sí, sí. Señor presidente, si yo no dudo de que se hayan cumplido los trámites y obligaciones. Lo único que digo es que el Congreso nos dota de un teléfono móvil estupendo al cual se nos comunican estas cosas por mensajería y que en un caso de un cambio de tal no estaría de más abundar en la información antes que lo que ha pasado, que algunos nos enteramos. No quiero discutir la cuestión, pero no quiero que la comisión quede con una idea equivocada. Ayer se envió comunicación de estos cambios a todos los miembros de la comisión. Lo que pasa es que probablemente usted está sustituyendo a alguien y al miembro de la comisión no le ha pasado la información. Gracias, señor presidente. Al señor presidente de la agencia EFE, lo que le quisiéramos trasladar desde mi grupo parlamentario es la extrañeza de que, después de que a los trabajadores de la agencia se les ha exigido un esfuerzo considerable mediante la realización de un ERE, que ha producido unos ahorros a la agencia, según los datos que yo tengo, de alrededor de 16 millones de euros, sin embargo, los gastos se han incrementado. Y, precisamente, una parte importante del incremento de gastos deviene de la estructura directiva, y es de lo cual, igual que el portavoz del Grupo Socialista lo ha hecho, le pido explicaciones. El porqué del incremento de esa estructura directiva, el porqué del incremento de las retribuciones destinadas a esa estructura directiva y la estructura de retribuciones de la propia estructura directiva, que, por lo visto, es una cuestión absolutamente opaca, sobre la cual no hay luz, no hay información. Las propias centrales indicadas, los representantes de los trabajadores que han hecho ese esfuerzo de contención salarial y de aplicación del ERE y de reducción de jornada no tienen datos suficientes y lo que le ruego es que traslade esa aclaración de datos de por qué ese incremento de gastos en la estructura directiva. La otra cuestión que ha incrementado los gastos y que llama poderosísimamente la atención es el traslado de la sede de la Agencia EFE, un edificio magnífico, que usted mismo tuvo la deferencia de mostrarme y que pudimos ver cómo se está adaptando allí el funcionamiento de la Agencia EFE al nuevo edificio. Pero, sin embargo, el gran problema es que, en principio, parecía que estaba prevista un coste de unos 6 o 7 millones de euros por el traslado y, según la información que yo tengo, corríjame usted, se ha ido casi a los 11 millones de euros, de momento, el coste del traslado. También creo que debería dar cuentas de por qué esa desviación tan grande del coste de cambiar el edificio en el cual la Agencia EFE hace sus funciones. Otra cuestión muy concreta que afecta a la mayoría de los trabajadores y es el tema de la cláusula salarial, que la famosa paga de febrero, por un importe, según tengo entendido, aproximadamente unos 3 millones de euros, si finalmente ese tema se va a recuperar, se van a asumir las sentencias judiciales al respecto y, por lo tanto, los trabajadores van a poder contar con ella. Otra preocupación es si dentro de la estructura directiva, que se han producido abundantes variaciones y tiene unas características que, por su prolijidad, lo que haremos será preguntarle, para respuesta por escrito, si dentro de todas estas cuestiones la contratación de un asesor externo en temas de personal permite entender que la Agencia EFE puede estar valorando la posibilidad de nuevas acciones para la contención salarial o para el recorte de los gastos laborales de los trabajadores. Lo digo porque, si fuese así, desde mi grupo parlamentario, desde luego, no lo compartiríamos en absoluto. Nos parecería que sería el peor de los modelos. Los trabajadores ya han hecho un esfuerzo y el esfuerzo de contención de gastos se debe hacer, en todo caso, ahora por parte de las estructuras de dirección y por parte del gasto habitual, que no es necesario que mantenga ese incremento. Le quisiera preguntar también específicamente por el tema del convenio de colaboración con Radio Televisión Española, su valoración y las ventajas que ha supuesto para la Agencia EFE en cuanto a incremento de ingresos o reducción de gastos. Y específicamente también le quisiera preguntar sobre si la Agencia EFE ha exigido algún tipo de responsabilidad a los responsables del sistema integrado de edición multimedia, que no cumplió las expectativas que tenía prevista. Supuso un gasto de dos millones de euros y es algo recurrente. A veces en las administraciones públicas se hacen una serie de inversiones a las que se destina una cantidad importante de dinero en cuestiones que o al poco tiempo no se dan cuenta de que no cumplen las funciones para las cuales estaba previsto haber gastado ese dinero o directamente se quedan obsoletas a una velocidad enorme. Estas son las preguntas a las que le rogaría que le deis la respuesta a su comparación. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Ricardo Sicto. Tiene la palabra don Ramón Moreno Augusto en nombre del Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor presidente de la Agencia EFE. Acostumbrados ya como estamos al tremendismo del Partido Socialista, y lo hemos oído esta mañana, a la disertación de esa catástrofe permanente, sea la compañía que sea, empresa la que sea o corporación sea la que sea, donde todo es un auténtico desastre, como si quien lo plantea no hubiese sido gobierno y verdadero responsable de una situación que a punto ha estado de llevarse por delante todas las empresas públicas en España, pues llama poderosamente la atención que tengamos que oír de la Agencia EFE los términos catastrofistas que intentan llenar las intervenciones, pero que distan mucho de la realidad. Falta de transparencia, falta de libertad de expresión y demás términos que, le aseguro, para nuestro grupo pierden credibilidad cuando quien lo denuncia jamás ha puesto ni un solo ejemplo de esa situación, pero haya cada uno con lo que le corresponde. Intentaré ser, desde luego, desde mi punto de vista, más amable, vista y positivo. Y, por ello, reiterar en este acto la trascendencia y la importancia de la Agencia EFE en el ámbito de la comunicación no me parece necesario. Lo hemos hecho en los dos últimos ejercicios y, por tanto, me remito a ellos, y más cuando nuestra opinión sobre esa importancia no solo no ha variado, sino que, más al contrario, se ha visto incrementada durante este año 2014. Aprovecho la ocasión para hacer llegar del Grupo Parlamentario Popular nuestra felicitación, en primer lugar, y, en segundo, nuestra comprensión. Felicitación por los acuerdos que, en momentos económicos tan difíciles como los que se han pasado, han sabido ustedes, tanto la dirección como los trabajadores, es alcanzar los acuerdos precisos para garantizar la viabilidad de esta empresa pública de comunicación. Y, como decía, en segundo lugar, la comprensión de todos aquellos que, de una u otra forma, han venido colaborando con la Agencia EFE y han sabido entender las disponibilidades en cada momento. Señor presidente, han sido ejemplo de empresa y lo siguen siendo. Han sido ejemplo de servicio público y lo siguen siendo. Han sido ejemplo de profesionalidad y lo siguen siendo. Y ojalá otros le miraran a ustedes como referentes del buen hacer y del mejor saber. Por ello, y reiterándome en el motivo de su comparecencia y en aras a una mejor comprensión de algunas inquietudes, preguntas y dudas que se nos plantea y que estoy seguro que ustedes sabrán resolver y aclarar paso directamente a formularse las. Me gustaría conocer, en primer lugar, su punto de vista sobre el plan audiovisual de la Agencia EFE y me gustaría que nos avanzara algún detalle en su intervención sobre en qué consiste. También en cuanto a los resultados, pero no de resultados de ingresos y sería bueno que nos avanzara qué datos tiene al respecto, tanto por sectores como en lo que respecta a la evolución de los ingresos en el mercado exterior. También queríamos saber cuál es la situación y evolución de las filiales de EFE, entre ellas EPA de foto, que usted ha comentado en alguna ocasión y que también me gustaría sobre lo mismo sobre EFE Agro y Fundeu. Me gustaría también conocer, en nuestro grupo parlamentario, qué balance hace sobre las distintas actividades llevadas a cabo con motivo del 75 aniversario de la Agencia, que nos pudiera incidir en cuál ha sido la evolución del plan de ahorro de la Agencia EFE, de acuerdo con las directrices del Ministerio de Administraciones Públicas para las Empresas del Sector Público. También sabemos que el pasado año nos habló usted, y lo recuerdo, de los planes para actualizar EFE Radio, pero en este año nos gustaría conocer en qué situación se encuentra, por eso nos gustaría que precisara un poco más sobre este asunto. También algo nos gustaría conocer y algo se ha preguntado ya aquí sobre la situación de las sinergias con RTVE o la evolución del ERE en la Agencia EFE. A cabo, señor presidente, le reitero mi agradecimiento y el de mi grupo por su exposición pasada, presente y futura, y como no hemos tenido otras oportunidades de hacerlo en este Parlamento, deseo trasladarle lo que traslade a la dirección y a los trabajadores de la Agencia nuestra felicitación por ese 75 aniversario y por la labor que desarrolla día a día como una de las principales agencias de nuestro país que dan prestigio también a nuestra marca España. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Moreno. Ahora tiene don José Antonio Vera, presidente de la Agencia EFE, la posibilidad de contestar lo que estime pertinente. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias a los portavoces e intervinientes por el tono, por todas las preguntas que se plantean que intentaré en la medida de lo posible responder a todas ellas. Y así, si, por desgracia, no tengo los datos suficientes para hacerlo en algún caso, estaré encantado de que, si me lo reclaman, se los pueda pasar por escrito, como hemos hecho en otras tantas ocasiones. Señor presidente, si me permiten, yo había elaborado una introducción que he reducido considerablemente, pero quiero decir algunas cosas a ese respecto y después entramos en las respuestas. Todos ustedes, señorías, conocen perfectamente el entorno en que se mueve nuestra actividad, la de la Agencia EFE, profundamente afectada por la crisis del modelo de negocio de los medios de comunicación y por las restricciones presupuestarias de la Administración Pública, por lo que no me voy a extender y ni me voy a detener tampoco en explicarles cómo eso está afectando a la Agencia. Simplemente decirles que tengan en cuenta un dato que no es un dato menor, que es que los ingresos totales de nuestra Agencia con relación al mercado general, al mercado de los medios y de las instituciones, han bajado desde el año 2009 nada menos que en un 20%. Como no puede ser de otra forma, estamos haciendo todos los esfuerzos por mejorar la situación económica y financiera de la Agencia, con grandes sacrificios, sobre todo de la plantilla, como ha tenido ocasión de referir el señor Sisto, y es verdad, y yo he sido el primero en reconocerlo y decirlo desde siempre, que está sufriendo un ERE desde el año 2012, como todas sus señorías bien conocen, este ERE se hizo con el propósito de reducir los costes de personal, que representan prácticamente todavía hoy en día el 70% de los costes de la empresa, y tengo que decir que transcurridos dos años desde su inicio, puedo decirles que este objetivo se está cumpliendo con grandes sacrificios, es verdad, como he referido y como deseo recalcar y reconocer a la plantilla, pero también, señor Sisto, con grandes beneficios para la plantilla, porque las cifras que teníamos en un principio del ERE efectivamente eran muy altas, sobre todo en lo que se refiere a las personas que tenían que tener una reducción de jornada del 50% y una reducción de jornada del 25%. La realidad es que, transcurridos estos dos años, las personas que están en el 50% son ya mínimas, porque ese periodo ha concluido, y las personas que están en el 25% se han bajado, me parece que le puedo dar la cifra exacta, pero en total en unas 100 personas, con lo cual estamos en unas cifras que yo creo que son buenas para mejorar la situación de nuestra plantilla, en la medida en que también, como es lógico, tienen que mejorar los resultados de la empresa, porque son dos cosas que tienen que ir completamente asociadas. EFE es una agencia internacional de primer orden, es, como ustedes saben, líder en lengua española, como ha reconocido y ha dicho el señor Gordo en el mundo hispano, tiene 70 años de historia a sus espaldas, como ha reconocido y nos ha recordado el señor Moreno. Este año 2014, en concreto, el día 3 de enero, EFE cumplió su 75 aniversario, que conmemoramos a lo largo de este año con exposiciones itinerantes, tanto en España como en América, pero que también ha coincidido con nuestro traslado a un nuevo edificio propiedad de una empresa de nuestro mismo grupo, la SEPI, como bien conocen sus señorías y también a lo que se ha referido el señor Sisto. Tengo que decirle, en este sentido, que el grueso de las obras de acondicionamiento y de las inversiones en equipamiento en la nueva sede se han llevado a cabo a través de otra empresa pública, que es la empresa Traxa, a través de una encomienda de gestión, con lo cual hemos dado trabajo también a los empleados de Traxa y a esta empresa, que lógicamente también está necesitada en este momento de contratos. Y, además, lo hemos hecho gracias a ello, teniendo en cuenta que el antiguo edificio que se lo estábamos alquilando a un tercero, con eso contribuimos de una forma muy clara y relevante a la racionalización del sector público. El edificio donde estábamos, sabe usted, señor Sisto, en Exponoceda, donde estábamos todos, por cierto, muy contentos, no podíamos seguir allí porque había un compromiso preestablecido por el cual la agencia se iba a un edificio que era muchísimo más caro que en el que estamos ahora, porque nos costaba muchísimo más caro y, además, era mucho más grande y no tenemos tampoco tantas personas o tanto personal para llenarlo. Por tanto, yo creo que la propuesta que recibimos en este sentido por parte de la SEPI de trasladarlos al edificio en que estamos en este momento es una propuesta acertada, es una propuesta adecuada, sobre todo, además, porque seguir en Exponoceda después de 30 años nos encontrábamos con un edificio que adolecía de una importante obsolescencia en sus instalaciones, que era muy poco funcional, que tenía carencias técnicas y tecnológicas de todo tipo y que tenía una evidente falta de espacio para realizar las actividades de una agencia internacional como es la Agencia EFE. El edificio actual, y es verdad, usted lo ha visto, el señor Gordo creo que también lo ha visto, el señor Moreno también, creo que es un edificio que está muy bien desde todo punto de vista, que está tecnológicamente bien situado, es espacioso, creo que en líneas generales la plantilla de EFE se encuentra bien en este edificio, hemos trabajado mucho para que así sea, creo que lo hemos conseguido y es verdad que al principio no son las cifras que usted ha manejado, señor Sisto, las que teníamos, no eran cuatro millones, eran nueve millones en total, eran siete millones más dos, al final, como usted sabe, todas las obras al final se van un poco más y efectivamente se nos han ido un poco más, pero hemos hecho una renovación total de lo que son las estructuras tecnológicas, de lo que es la dotación que tiene que tener el edificio, estamos a la última en ese sentido, nos encontramos bastante satisfechos y tendría que decirle que es casi imposible encontrar que una obra pública o que una obra cualquiera de cualquier tipo al final no se vaya en un pico y sobre todo además cuando tenemos en cuenta que en el caso de EFE estas obras se tuvieron que hacer con una rapidez tremenda porque teníamos previsto irnos al edificio de Vallecas y al final en las conversaciones con SEPI consideramos que era más oportuno por el coste menor que íbamos a tener estar en el edificio de la avenida de Burgos, en el llamado edificio Génesis. Señorías, conocen ustedes perfectamente el papel de EFE como empresa pública, EFE presta un servicio público de interés general al Estado español, esa es su razón de ser y haremos cuanto esté en nuestras manos para afianzar su relación con el Estado, todo ello manteniendo la esencia de los valores de nuestra marca que hemos ido ganando durante 75 años, insisto, 75 años y que son por este orden la veracidad, la integridad, la neutralidad, la imparcialidad en la información que difundimos a través de nuestros servicios. Me apena mucho, señor Gordo, sé a usted que le tengo una gran simpatía y un gran afecto y que es usted un magnífico parlamentario y un magnífico portavoz y que además siempre da en el clavo de las cosas, pero de verdad, evalúe este lo que está diciendo porque no es justo. Usted sabe, usted envía con muchísima frecuencia y además estamos encantados de que lo haga, usted y otros portavoces del Partido Socialista y de otros grupos parlamentarios nos envían informaciones y nosotros las sacamos automáticamente y creo que sin amputar absolutamente nada. Es verdad que los profesionales tienen que valorar qué es lo que ponen primero o segundo, pero lo hacen los profesionales y nosotros no entramos en nada de eso. Y le tengo que decir que no es verdad. Se lo digo de verdad porque es como lo pienso, como lo siento y como además creo que lo piensan y lo sienten el 90% o el 95%, probablemente el 100% de la plantilla de EFE. No somos una agencia de partido. Nosotros no hacemos opinión, no hacemos crítica, hacemos titulares que tienen que ser informativos. ¿Es verdad que podemos cometer errores? Por supuesto, siempre cometemos errores. Ahí puede haber un error. Usted me enseña algo y probablemente eso sea un error, pero no somos una agencia de partido. No lo voy a permitir yo que eso sea así. Y de verdad que le digo que en ese sentido el señor Gordo sabe que le tengo aprecio, pero usted está equivocado. El contrato de servicios al que también se ha referido, el contrato de servicios que es donde se regula la relación entre EFE y el Estado, tiene para 2014 un tratamiento fiscal diferente y un efecto prácticamente neutro respecto al año anterior. La información de que disponemos hasta ahora hace pensar que el importe va a permanecer congelado para el año 2015, lo que, aunque siendo un importe claramente insuficiente todavía, lo podemos tomar en buena medida con cierto respiro, tras varios años de recortes continuados que han incidido muy negativamente en las cuentas de la empresa. Usted lo ha mencionado y es verdad, hemos tenido muchos recortes. La empresa se ha visto en una situación complicada, porque además hemos bajado considerablemente los ingresos del mercado de los medios por la crisis que atraviesan en este momento todos los medios de comunicación. Hemos tenido una bajada considerable de los ingresos de las instituciones por la crisis económica que viven las instituciones y, por tanto, entre unas cosas y otras, al final la agencia se ve afectada y es verdad que eso ocurrió de esa forma. No obstante, no toda nuestra atención debe concentrarse en el contrato de servicios con el Estado, aunque sea una fuente fundamental e imprescindible de ingresos, sino que el presente y el futuro de EFE debe basarse en el crecimiento en el mercado exterior y en desarrollar nuevos productos dirigidos a nuevos nichos de mercado. Por supuesto que tenemos que fortalecer los servicios tradicionales de EFE, que es el servicio de texto, el servicio de información, el servicio de radio, el servicio de información, el servicio de televisión, el servicio multimedia y digital, pero también tenemos que tener nuevos nichos de mercado, como están, por cierto, haciendo todas las agencias internacionales, como hace la DPA, como hace AP, como hace France Press, como hacen todos que están apostando por portales verticales, por licitaciones dentro y fuera de España, por servicios nacionales y regionales en América, por contratos de servicios con los países hispanoamericanos, por producción bajo demanda para clientes, productos específicos de comunidades y videocomunicados para empresas y, desde luego, una mayor generación audiovisual y, en otros idiomas, también en particular en el servicio en inglés para Asia. Y, en este sentido, me quiero referir a lo que planteaba el señor Moreno con relación al plan audiovisual. Para nosotros es fundamental que hagamos un trabajo en este sentido. ¿Por qué? Pues porque todas las agencias internacionales que están compitiendo con nosotros, y repito los nombres, AP, Reuters, France Press, DPA, ANSA, los italianos e incluso los chinos, han hecho una inversión muy potente, potentísima, en el ámbito audiovisual. EFE, afortunadamente, y dentro de las agencias europeas, podría decir que somos de los que mejor estamos situados en este sentido. Pero es verdad que tenemos mucho camino por recorrer y mucho trabajo que hacer. Y, en este sentido, pues nos hemos propuesto hacer un esfuerzo para que nuestro plan audiovisual pueda estar en marcha pronto, para que podamos ser competitivos y para que, efectivamente, en el ámbito de la producción de vídeos, pues tengamos una mayor producción, tal como nos están reclamando en este momento todos los medios. Por el lado de los costes, y a esto se refería el señor Gordo, tras haberse conseguido los efectos previstos en la reducción de los gastos de personal, insisto en que gracias, sobre todo, al esfuerzo y tesón de la plantilla que tengo el honor de presidir, nos concentramos en mantenerlos controlados y vamos a continuar con la política de contención y de austeridad que hemos hecho hasta ahora. El año pasado, EFE tuvo una pérdida neta real de 5,8 millones de euros, muy afectados por los compromisos asumidos por las bajas de personal. Esa cifra sería solo de 1,8 millones de euros de no tener que hacer frente a los pagos derivados del ERE, que, como ustedes saben, se refieren a las prejubilaciones e indemnizaciones, etcétera. Pero es verdad, y con esto me refiero también a una cuestión que ha planteado el señor Sisto, es verdad que una sentencia del Tribunal Supremo sobre la mal denominada paga extra de beneficios, porque en EFE, por desgracia, en ese momento no tenemos beneficios y desde hace mucho tiempo no se tienen beneficios, por esta sentencia reclamada por la representación sindical a la anterior Administración de la Agencia EFE, pues eso ha empeorado de una forma bastante importante nuestro resultado, nada más y nada menos que de golpe y porrazo en 3 millones de euros. Este año 2014, todavía marcado por los efectos contables de las dotaciones de dichos compromisos derivados del ERE, acabaremos con una mejora de casi 2 millones menos en el resultado neto, es decir, una pérdida de 4,1, a lo que habrá que añadir otro millón y medio más por esta paga extra que citaba con anterioridad y otros 400.000 euros por el 25% de la paga de Navidad, que este año también deberemos abonar, como todos ustedes saben, señorías, por las informaciones recientes que hemos recibido. Respecto a los años siguientes, pues está previsto que sigamos mejorando, si bien esas previsiones, es evidente que se han visto negativamente afectadas por el efecto de esas pagas, esa sentencia referida a esa paga extra tiene efectos en los años próximos también, como es lógico, por lo que ha afectado de forma muy significativa las previsiones de reducciones de costes laborales con los que se construyeron los objetivos económicos del ERE y la estabilización financiera y patrimonial que pretendía para la empresa. Es evidente, señor Sisto, que tendremos que buscar fórmulas para solucionarlo. No digo, y se refería usted, que si hemos contratado ahora a un asesor, no hemos contratado a nadie. Nosotros ahora no podemos contratar porque, con motivo del ERE, no podemos hacer ningún tipo de contrato. Lo que hemos hecho es tener un asesor externo para temas laborales, como ha tenido la agencia siempre, como tienen los sindicatos. Los sindicatos, cada vez que ellos consideran oportuno, pues nos presentan a sus asesores externos, que vienen unas veces de las federaciones y otras veces de donde consideran oportuno, abogados, etc. Bueno, pues en este caso es un abogado que a nosotros nos va a asesorar, como nos ha asesorado siempre, a lo largo de la historia de EFE, pues una persona externa que tiene conocimiento jurídico de los temas laborales y de las relaciones laborales. Y con la idea clarísima, le tengo que decir de una forma contundente, de que podamos tener siempre una buena relación con la representación social. La representación social, en el tiempo que yo llevo en la agencia, pues tengo que decirle que ha sido una representación social muy responsable, que por supuesto ha sido dura cuando ha tenido que serla, y además es lógico que así lo sea, pero cuando ha tenido que ser responsable lo ha hecho y se ha sentado a hablar de los temas. Bueno, pues eso es lo que queremos. Y esta persona a que usted se refiere, que no es un contratado, sino que no es un asesor, que estará el tiempo que tenga que estar, que estará dos meses, tres meses, seis meses, o lo que sea, va a ayudar a que tengamos siempre una buena relación con la representación social, porque créame que para mí esto es un tema absolutamente fundamental e importante. Lo hicimos cuando el ERE, lo hemos hecho prácticamente cuando hemos tenido que tomar decisiones en todos los ámbitos, y lo vamos a seguir haciendo siempre que sea posible, porque esa es nuestra voluntad. Las previsiones económicas, financieras y patrimoniales se están cumpliendo, por tanto, así como los resultados, a excepción de los efectos de la sentencia sobre la tercera paga extra y los efectos del 25% de la paga de Navidad. Seguimos sintiendo los rigores de la crisis de modelo de negocio en los medios de comunicación, y pese a que crecemos en ingresos, es verdad que lo hacemos por debajo de nuestras previsiones, aunque también les digo que eran unas expectativas de ingresos muy altas, con la finalidad de incentivar a nuestro equipo comercial, y que, lógicamente, al final no crea que es fácil que eso se pueda cumplir, pero dado que me han preguntado por este tema, lo respondo, y creo recordar que ha sido el señor Moreno el que ha puesto el acento en esta cuestión, aunque también el señor Gordo. En materia de ingresos, en 2014 seguimos sufriendo la crisis de los medios de una forma muy potente, es verdad, hemos tenido un descenso respecto al presupuesto en ventas en los medios en el ámbito nacional, como viene siendo la línea general y como está ocurriendo en todos los medios de comunicación, pero, sin embargo, estamos subiendo en otras líneas que para nosotros son importantes. Es verdad que, como el peso de los medios de comunicación en EFE, como el peso de las instituciones es tan importante, pues estas otras subidas no llegan a compensarlo, pero nos llegan a decir que, por ejemplo, desde el año 2009, los ingresos en empresas han subido un 24%, los multimedia en un 7%, las licitaciones, que es algo que no se hacía, han subido en un 950%, los ingresos por webs verticales y producción bajo demanda han subido un 61%, desde 2009 los ingresos por eventos han subido un 1.000%, también es verdad, porque antes no se hacían, y eso contrasta efectivamente con que los ingresos de los medios han bajado un 32% y los ingresos de las instituciones un 42%. ¿Lo cubrimos? Pues no lo cubrimos todavía, no lo cubrimos todavía, pero gracias a eso podemos decir que estamos presentando unos resultados que no son del todo malos como podría pensarse. En lo que se refiere al exterior y también en el capítulo de ingresos, que se ha referido el señor Moreno, le digo, estamos haciendo un gran esfuerzo en el exterior por lo siguiente que usted va a entender perfectamente, señor Moreno, cuando el mercado nacional está mal, como está en este momento, cuando los ingresos aquí por medios y por instituciones son realmente penosos, hay que decir las cosas como son, solo las empresas que tienen una buena internacionalización y tienen capacidad para tener ingresos por otros ámbitos en el exterior son las que se están salvando un poco de la debacle. Nosotros, cuando yo llegué a la empresa, estábamos en un 12% de ingresos en el exterior, pese a que tenemos una red internacional importantísima que estamos manteniendo y que vamos a mantener porque es una de las cosas más importantes que tiene EFE. Estamos en 120 países, ha recordado usted, señor Gordo, y le digo que es así, es verdad. Eso lo vamos a mantener, pero es verdad que no teníamos un retorno en ingresos suficiente como para que la empresa, cuando tenga problemas en España, pueda estar compensada desde el exterior. Bien, en el 2011 teníamos un 12% de ingresos, en el 2012, que es el primer año en que estuve yo, subimos a un 14,3%, en el 2013 subimos a un 15%, menos de lo que me hubiera gustado, en el 2014 estaremos en un 19,3% de previsión de crecimiento, hablo en dólares, con una distribución territorial que es la siguiente. En Hispanoamérica, el año pasado, hemos subido un 8% más que en 2012, en Brasil, el 24,5% más que en 2012, en los Estados Unidos de América, mercado hispano, que es el nuestro, un 13,8% más que en 2012, y en el resto del mundo, en algunos ámbitos como el continente asiático, pues hemos subido también un 5%, aunque efectivamente, ya que hablamos del ámbito asiático y que me ha preguntado el señor Moreno por esa cuestión, le tengo que decir que para nosotros Asia es muy importante y es una asignatura pendiente. No tenemos, tenemos corresponsalías, mejor dicho, delegaciones en Tokio, tenemos en Pekín, tenemos en Bangkok, tenemos en Delhi, tenemos en todos los grandes capitales, tenemos en Seúl, pero lo que no tenemos es retorno, es decir, no tenemos mercado. Tenemos un mercado en el mundo árabe que por fortuna está empezando a funcionar, pese a que se nos suprimió toda la ayuda que teníamos el Estado para ese producto árabe, pero gracias a la gestión comercial estamos llegando al punto de equilibrio y ahora tenemos que hacer una actividad importante en Asia. ¿Por qué? Pues porque todas nuestras competidores internacionales tienen una cuota de mercado muy importante y porque además se están haciendo una cosa que a cualquiera le parece una barbaridad. Por ejemplo, ¿qué hacen los alemanes? Los alemanes están vendiendo el fútbol español en Asia y nosotros no lo vendemos porque no tenemos mercado allí. Ellos hacen un planteamiento de desarrollar una información extensa en inglés para el mercado Asia porque saben que el fútbol español a efectos de los asiáticos pues es más importante que el fútbol inglés y que el fútbol alemán, sobre todo. Y entonces son ellos los que están vendiendo. Bueno, pues lo que queremos es tener una estructura que nos permita comercializar, que nos permita tener un mercado, que nos permita tener en cuenta que el peso económico del mundo en este momento se está trasladando a Asia que para nosotros es fundamental y es primordial América y eso no lo vamos a perder pero que no debemos perder de vista Asia porque la densidad de flujo comercial se está concentrando en ese continente y en el Pacífico y porque además entendemos que nosotros somos un medio ideal para poder enlazar lo que es la producción de información o lo que son los contenidos de Latinoamérica y de España con el mundo asiático porque somos probablemente la agencia adecuada para ello. Y ello lo haremos y ello lo vamos a hacer como le acabo de decir potenciando el mercado en inglés. Dentro de nuestros objetivos de mejorar en el exterior puedo destacar, como decía, el plan audiovisual consistente en crear un servicio completo y sólido a nivel internacional que enriquezca lo que hasta ahora teníamos. Hemos hecho dos convocatorias de plazas, señor Sisto, no me ha preguntado usted por esto pero se lo digo porque sé que tiene usted una relación estrecha y buena con los sindicatos que me parece, por cierto, perfecta pero para que tenga usted esa información cuando se lo pregunten. Hemos hecho dos convocatorias de plazas en Madrid para el plan audiovisual y haremos, si es necesario, una tercera convocatoria para favorecer a aquellas personas que en este momento se encuentran bien en el 50% bien en el 25% porque todo a nuestro interés es que volvamos a la normalidad. Es decir, que lleguemos un momento en que no tengamos a nadie ni en el 25% ni en el 50%. Por eso estamos haciendo estas convocatorias. Bien, es verdad que no hemos tenido ningún resultado porque probablemente las personas que consideren que tienen que ir ahí no tenían la formación adecuada aunque nosotros vamos a dar esa formación a aquellas personas que estén dispuestas a hacerlo. Vamos a hacer este plan bien basándonos en una buena parte de los recursos que ya tenemos y con el apoyo de nuestra agencia de foto EPA una de nuestras participadas en el mundo en la que EFE tiene una importante participación accionarial y que va a colaborar con nosotros en la tarea de aportarnos producción audiovisual en aquellos lugares en los que EFE no puede aportarlo y esos lugares son básicamente España y Latinoamérica. Presidente, voy terminando no se preocupe no se trata solo por tanto de una expansión necesaria para que EFE sea más multimedia internacional sino se trata de que tenemos que hacerlo sí o sí de que estamos obligados a hacerlo para mantener nuestra posición competitiva y defendernos de las incursiones que están haciendo en nuestro mercado natural el euroamericano otras agencias extranjeras con servicios en español y que gozan de un apoyo financiero de su Estado que supera varias veces lo que EFE recibe. Para que se haga una idea les digo nuestro contrato de servicios con el Estado es ahora de 38 millones de euros que usted me preguntaba el año pasado fue ese este año también va a ser 38 millones de euros. ¿Saben cuánto percibe la agencia France Press? Pues nada más y nada menos que 120 millones nosotros 38 ellos 120 millones o sea tres veces más que EFE ¿y saben qué es lo que hace por ejemplo France Press entre otras cosas con esos 120 millones? Pues lo que hace es invertirlos en Iberoamérica de una forma muy preferente y primordial en el mercado principal y natural de EFE bajando por cierto los precios de una forma brutal lo que nos causa una distorsión como se puede imaginar pues bastante potente y además el pasado año además de eso el pasado año la agencia France Press recibió otros 30 millones extras para su renovación tecnológica que nosotros tampoco hemos tenido no es que me parezca mal ni que me parezca bien yo no quiero entrar en esa polémica y los compañeros de France Press son admirables y son unos grandes profesionales pero sí que quiero subrayar a sus señorías que esa diferencia abismal entre uno y otro caso pues a veces nos perjudica de una forma más que evidente esto me da pie para aprovechar mi presencia en esta comisión para pedirles a ustedes señorías que tengan en cuenta la aportación que EFE hace a España y lo difícil que es competir en el exterior con otras agencias internacionales que perciben fondos y ayudas mucho más cuantiosas que las que EFE recibe por su contrato de servicios con el Estado como les refería anteriormente el importe para 2015 del que tenemos conocimiento es similar al del 2014 lo que evidentemente nos deja en una posición similar y con escasa capacidad de crecimiento en la medida de lo posible y fieles a la rigurosidad y austeridad presupuestaria todo lo que puedan hacer para poner en valor el servicio público que EFE presta a la sociedad yo les rogaría señores diputados que lo tengan en cuenta y que nos ayuden en ese sentido señor presidente un par de contestaciones muy rápidas ya para no dejar temas encima a los que han mencionado sus señorías el tema de los directores no es verdad que tengamos más directores tenemos si es verdad tenemos más contratos de alta dirección que por eso efectivamente la cuantía es mayor pero nosotros no nos estamos saltando a la torera nada la agencia EFE es una agencia del grupo B dentro de la SEPI y tenemos derecho a seis contratos de alta dirección de los cuales solo hemos cubierto cuatro como antes solamente había dos pues efectivamente cuando usted ve los resultados de la alta dirección le salen dos sueldos más pero son nos ajustamos a lo que dice la legislación y a lo que está constatado desde este punto de vista por parte de la SEPI pero tampoco es verdad que tengamos más directores directores dentro de la plantilla en 2011 teníamos 20 con un coste de 1,5 millones en 2012 pasamos a tener 14 con un coste de 1,1 millones en 2013 bajamos a 13 con un coste de 1,07 millones y le puedo decir que es lo lógico y es lo normal y que por otra parte pues no me parece que sea ningún dispendio sino lo propio de una agencia internacional como EFE que tiene que informar en todas partes del mundo para sus clientes en América y en España rápidamente sobre el tema del edificio que usted ha dicho el tema del edificio que ha dicho pues las ventajas eran tan grandes que nos teníamos que trasladar necesariamente a Génesis porque en Espronceda le pagábamos a un tercero que era empresa privada en Génesis pagamos a la empresa pública pagamos al grupo SEPI porque además tenemos 2.000 metros más de espacio porque además el metro cuadrado en Espronceda era de 22,66 euros al mes y aquí es de 18 metros cuadrados y porque en Espronceda seguir era inviable había que desocupiar el edificio durante un año había que buscar reubicación temporal durante un año había que duplicar la renta y equipos durante un año y era un edificio que además no cumplía ninguna de las normativas en materia de techo suelos etcétera señor Gordo usted se refiere siempre al tema de los colaboradores y es verdad ojalá podamos hacer un estatuto creo que tenemos otras cuestiones más importantes lo mejor es que paguemos a los colaboradores como hay que pagarles es verdad pero yo creo que no llevemos la anécdota al tema general porque entonces nos hacemos un lío es decir hay que decir las cosas como son en EFE efectivamente tenemos más de 2.000 tenemos 3 personas que cobran más de colaboradores más de 2.500 euros al mes 21 personas que cobran entre 1.500 y 2.500 26 personas que cobran entre 1.000 y 1.500 17 personas que cobran entre 700 y 1.000 y 44 personas entre 500 y 750 es verdad que cobran poco y que las crónicas yo las pagaría más sí no tenemos presupuesto para hacerlo pero esas esas cuantías las puso la anterior administración de EFE lo sabe usted perfectamente sí, sí las puso la anterior administración de EFE no fui yo nosotros hemos mantenido el mismo ritmo porque sinceramente no tenemos dinero para hacer otra cosa pero las cantidades que se perciben tampoco son menores los deportivos los colaboradores deportivos están cobrando una media de entre 1.000 y 1.900 euros al mes los multisoporte entre 1.000 y 2.500 euros al mes y los gráficos entre 1.500 y 2.500 al mes francamente me parece que no está mal aunque ciertamente siempre se puede mejorar siempre se puede mejorar un detalle rapidísimo sobre el plan de ahorro efectivamente ya no recuerdo el portavoz que lo ha mencionado pero si quería saber en cuanto estábamos en lo que se refiere a costes y ahorro pues estamos en 2012 ahorramos 2,3 millones de euros en gasto corriente en proveedores en viajes en comunicaciones en mantenimiento la SEPI nos pidió 1,6 y ahorramos 2,3 en 2013 ahorramos 1 millón de euros en los mismos conceptos que en 2012 y en 2014 no se nos ha pedido nada pero sin embargo vamos a ahorrar 0,7 millones y ya llevamos 0,6 a estas alturas con lo cual pues vamos a cumplir con las previsiones rápidamente señor Moreno usted nos decía EFE Agro pues EFE Agro ha sido afectada por la crisis como todas las demás empresas de comunicación pero el año pasado afortunadamente fue el primero en que tuvimos pérdidas teníamos una previsión de pérdidas de más de 150.000 euros y nos quedamos en los 25.000 euros solamente se mejoró el presupuesto en un 12% y creo francamente que este año lo vamos a cumplir sobradamente en radio le tengo que decir que cuando yo entré en EFE teníamos 13 emisoras abonadas y 0 ingresos de publicidad y que ahora tenemos 47 emisoras abonadas y 26 a través de las webs emisoras que emiten por las webs directamente hemos recuperado un tercio de la inversión publicitaria perdida es decir no teníamos nada de inversión publicitaria ahora tenemos 110.000 ya contratados este año tenemos la previsión de llegar a 180.000 incorporamos programas que están hechos al 100% por nosotros y patrocinados por terceros de manera que no nos cuestan absolutamente nada muchas gracias señores diputados yo creo que quedan algunas cosas más pero me parece que me he excedido en la respuesta señor presidente perdón muy bien señor señor Vera le agradecemos su presencia y sus explicaciones muchas gracias muchas gracias secretario de la presidencia su secretario de la presidencia gracias 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 gracias